Samuel Gallagher Es la última persona que esperaba ver en este hospital Lo mismo digo yo, porque no estoy aquí para verlo a usted, señorita Lamento mucho lo de su abuelo, espero que se mejore Parece cínico de tu parte que digas eso ¿A qué viniste? ¿A ver tu obra, a regodearte en lo que hiciste? ¿De qué está hablando, señorita? Ya sé que fuiste tú quien instigó a mi abuelo a que tomara en ese bar Y por eso sufrió un ataque ¿Y por eso no lo hiciste? ¿Por eso no está muriendo? ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Cálmese, señorita! Está equivocada, ¿verdad? ¿Quieres saber lo que dice su abuelo? ¡Cálmese! Tú eres el culpable de lo que le está pasando a mi abuelo Mi mamá ya me dijo que estabas tomando con él en el bar ¿Su mamá se lo dijo? Sí Sí, sí, y usted le cree todo lo que le dice, ¿no? Especialmente cuando acusa a uno de los gallados Qué inconveniente Fíjese que no, señorita, está equivocada Es todo lo contrario Yo no estaba emborrachando a su abuelo, estaba evitando que se emborrachara Bueno, no me hizo caso Es una lástima que esté inconsciente si no a él se lo diría Tienes razón No te creo Y voy a hacer todo lo posible por aceptar y pagar por esto Señorita, estoy diciendo la verdad y tengo testigos Además, si yo hubiera querido emborrachar a su abuelo, no lo hubiera conseguido Porque me odia Me odia igual que a mis hermanos Y yo no sé por qué Si yo nunca he tenido nada que ver con ninguna de sus nietas No, afortunadamente no Porque estabas enamorado de la cabaretera esa De lo contrario Tal vez lo hubieras intentado para completar el plan Nuevamente se equivoca, señorita ¿Y sabe qué? Yo con usted digo que usted fuera la última mujer sobre la tierra Y yo contigo, ¿oíste? Porque para mí siempre serás muy grosor, revista Ahorita Samuel es el soltero más codiciado de Houston Oye, Soledad ¿Cómo es Andrea? Samuel, ¿a ti te interesa Andrea? Ojalá pronto encuentre una mujer Que en verdad lo valore Que no encuentre una víbora que le quiera chupar el dinero Cuando el interés de Samuel por Andrea crece Justo la víbora aparece Estoy buscando a Samuel Dayana Tierra de Reyes Mañana, 9800 Por Telecom